Buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida a este evento usando la tecnología de geolocalización para combatir COVID-19 y el cambio climático. Una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y Jack Dungerman, quien es el presidente de la empresa líder mundial en tecnología de geolocalización, ESRI, sobre cómo esta tecnología puede ayudarnos a resolver algunos de los problemas más graves del mundo. Esta conversación será en inglés y tendremos interpretación al español. Haga clic en el ícono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla y seleccione el idioma. Envíen sus preguntas a paulcee.org. Presidente Moreno, adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Y es un privilegio y un placer el poder recibir a Jack Dungerman. Su compañía es tecnología en algo que todos utilizamos hoy en día y muchos de nosotros quizá ni lo sepamos. Él es el padre de una compañía que se llama ESRI, que es el líder mundial en sistemas de información geográfica, así como inteligencia de cartografía y tecnología cartográfica. Son cosas con las que debemos vivir hoy en día. Y de hecho, la inteligencia, la localización inteligente es la capacidad de encontrar patrones de datos espaciales que nos ayuden a comprender mejor nuestro mundo. Es el utilizo una combinación de datos locales, así como herramientas geoespaciales avanzadas. Y el software se encuentra desplegado en más de 350,000 organizaciones, incluyendo 90 de las compañías incluidas en el índice Fortune 100. Y se utiliza igualmente en más de 50 estados en Estados Unidos, así como muchos de los gobiernos en el mundo. La tecnología es igualmente de importancia crítica para el Internet de las cosas, algo que vemos en el mundo y vemos cómo está ampliándose a un nivel, a un ritmo geométrico. Igualmente, analítica avanzada y otras soluciones digitales. Jack cree que la tecnología tiene éxito en la medida en la que empodera a la gente y nos ayuda a unirnos todos. Me parece que esta es una forma extraordinaria de ver cómo ha podido tener un impacto tan grande con lo que hace su compañía, ya que esencialmente todo tiene que ver con tecnología para el bien. Y esto es lo que ha hecho a través de ayudar a resolver uno de los mayores problemas que ha enfrentado la humanidad en casi 100 años, y es la crisis del COVID. Hemos podido colaborar con ESRI a principios de mayo para brindar acceso gratuito a tecnología geoespacial para dar respuesta a los gobiernos y cómo manejamos esta emergencia en América Latina y el Caribe. Y debido a ello, los gobiernos en la región el día de hoy pueden utilizar soluciones personalizadas, adaptadas al COVID-19 para poder rastrear la disponibilidad del equipo médico, de los equipos de protección personal, manejar las cadenas de insumos y mantener la continuidad de negocios. Y otra parte que es igualmente importante, yo la he visto de primera mano, es el programa de respuesta en casos de desastre de ESRI. Lo he visto en Centroamérica, en muchas de las islas, en el Caribe, y se utiliza mucho para poder enfrentar las necesidades específicas de los países miembros del BID, que nos permite ofrecer acceso de tecnología que ayuda a enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19 en la región. Nuestros gobiernos utilizan modelos analíticos, tecnología de tableros, centros de control para dar seguimiento a la propagación del virus, identificar cuál es la mejor forma de intervenir. La mayoría de ustedes han visto esta tecnología que funciona en nuestro tablero de seguimiento del coronavirus en el BID, pero lo que es muy famoso es que esto se utiliza en el Johns Hopkins para dar seguimiento al COVID-19. Johns Hopkins tiene 3 millones de ingresos por hora al sitio donde dan seguimiento al COVID-19 y ha sido visitado más de un billón de veces. Más de 3.700 organizaciones están utilizando el ESRI en sus sitios del coronavirus. Y el BID, trabajando con ESRI en varios proyectos importantes, incluyendo la herramienta de gestión ágil de recursos hospitalarios que acabo de mencionar, permite dar seguimiento a camas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos, respiradores y otras cosas. De hecho, trabajamos juntos en Honduras, donde utilizamos la tecnología para poder manejar datos georreferenciados relativos a la pobreza, las escuelas, la educación, y es algo de lo que hablaremos el día de hoy con Jack. Y está enfrentando tantos desafíos que tenemos hoy en día. Así es que bienvenido, Jack, y háblanos un poco sobre qué hay detrás de todos estos tableros, todas estas cosas extraordinarias que tratamos de ver todos los días para ver cómo nos vamos desempeñando en lo que toca la crisis del COVID. Y háblanos sobre cómo ha sido esta evolución para ti y cómo has podido echar a andar este motor del tablero de Johns Hopkins. Gracias, Luis, y muchas gracias por haberme invitado a sostener esta conversación. Esta asociación con el BIDA ha sido muy poderosa, porque al trabajar con ustedes, como mencionaste, hemos podido hacer llegar la tecnología a muchos, y eso nos ha dado mucho poderío. Y ese pase de la filosofía que nos mueve, nuestro enfoque principal es hacer que los trabajadores puedan cumplir mejor con su trabajo. Y esas palabras son importantes para entender nuestra filosofía, al trabajar, en crear, en construir herramientas avanzadas que ayuden a nuestros usuarios a hacer mejor su trabajo. Y en esta situación que nos tomó a todos por sorpresa, evidentemente, hemos tenido que implementar esta tecnología rápidamente en todo el mundo para lograr que la gente enfrentara la cuestión localmente, porque es una cuestión local. Y la visión principal es crear, tú utilizaste la palabra comprensión, entendimiento, y esa es la idea. La tecnología de SIG es una tecnología para entender, porque nos permite visualizar y entender relaciones, patrones, procesos. Y la gran labor de Johns Hopkins la hizo un estudiante recién egresado con su director de laboratorio, quien montó todo este sistema en un tablero y tuvo la idea de que podía obtener los datos, los mejores datos de fuente abierta reunidos en ese tablero y publicarlos. Y si tienen ustedes alguna idea del enorme poder que saldría de eso, porque el mundo creció para poder entender a través de este tablero que era lo que estaba sucediendo. Y he hablado con el jefe de la OMS y me dijo, ¿sabes qué, Jack? Yo quiero un tablero así para la OMS. Y evidentemente le ayudamos a construirlo, pero para entonces ya las cosas se sabían, ya no había ningún secreto, ya había millones de mapas que estaban siendo fabricados cada día. Así es que es un medio modesto, una persona de medios modestos pudo reunir los datos y cambiar al mundo. Y desde mi punto de vista, el cambio en el mundo fue obtener esos horizontes geográficos, porque la gente puede empezar a ver bien al mundo a través de un mapa. Ven el mundo, la ciencia de geografía, de esta ciencia integrada a través de un mapa. Y es como un lenguaje de un fenómeno geográfico. Así es que todas las ciencias se unieron a través de este medio visual. Y una vez que eso empezó a suceder, abrieron su plataforma de tal suerte que los ministerios locales de salud, distintas compañías en diferentes países y regiones, podrían tomar la conexión y mezclarlo con sus propios datos, de casos. Y así todo se unió para dar algo sorprendente. Así es que empezamos con entender la información. Y estoy seguro de que tú la habrás visto. Y entendiste no solo lo que está sucediendo localmente, sino entiende uno cómo sucedió, cuál fue el camino, la tendencia que siguió. Pero al tener el patrón de geografía, y se dieron cuenta de su importancia, empezaron a focalizarse, haciendo previsiones, pronósticos, de adónde se va a propagar la enfermedad y el volumen. Ven ustedes esas curvas. Así es que ese tiene la posibilidad de hacer esas epicurvas, como les llamamos, para pronosticar lo que va a suceder. Y verlo espacialmente por primera vez, importó mucho, porque así podían entender por pronóstico, dónde serían los impactos en relación con hospitales. Y entender capacidades de hospitales, en relación con cuál va a ser el comportamiento de la curva. Y así empezamos a pensar, bueno, esto es una forma, no solamente una óptica para ver lo que está sucediendo y entender lo que está pasando, sino pronosticar dónde asignar recursos, dónde hay que tener más hospitales, dónde tener sitios de prueba, dónde tenemos que abordar en las cerrar áreas, cerrar la economía, porque simplemente está afectando fuera. Así es que se convierte en un tema de política en algunos países para entenderlo y actuar de la forma apropiada. Así es que de alguna manera ya me rascaste un poco nervio y lamento seguir hablando de esto, pero es uno de los grandes logros de mi vida, el poder ver cómo adquiere vida la geografía y se convierte en un foco esencial para la forma en que entendemos y manejamos nuestro mundo. Jack, al hablar de eso, al escucharte, una de las grandes angustias que tienen todos, y estoy seguro de que sucede en tu organización, la gente se pregunta cuándo volveremos a la oficina y también cuándo volverán a la escuela sus hijos. Y estas son las dos grandes incógnitas. Y tú has estado trabajando en ayudar a las compañías en poder contestar esa pregunta del regreso a la oficina. Y nosotros supuestamente teníamos que volver a la oficina esta próxima semana, pero esencialmente consideramos varias variables, incluyendo un promedio en siete días de cómo avanzan los casos y no tiene sentido. Pero cuando la gente, de hecho, llega a la oficina, el tipo de variables que hay que considerar. Háblanos sobre algunas cosas que has hecho al utilizar SIG, este sistema geográfico y de información geográfica, para ver cómo la gente tiene que considerar el regreso. En primer lugar, es que no sabemos ni qué diablos está sucediendo. Y tenemos una declaración de política y decimos a todos vamos a volver a la oficina para agosto o para fines de año se va a acabar. Y de repente empezamos a ver cómo se dispara la curva. Yo trabajo estrechamente con el gobernador aquí en California y él está atrapado entre dos situaciones sumamente difíciles. ¿Debemos acaso volver o debemos acaso abrir? Y mucho de ese proceso tiene que ver con la capacidad de los hospitales que puedan manejar la enfermedad. Así es que son dos circuitos que está manejando la gente. Y después tenemos la cuestión de que esto es variable dependiendo del sitio, de la localización. Y estamos descubriendo por primera vez que las políticas tienen que ver con quedarnos confinados y que eso impacta en la propagación de la enfermedad. Eso ya lo sabemos. Al abrirnos hay más enfermedad. Y después eso sucede de manera diferencial. En algunos de los países vemos que la gente tiene políticas más liberales y realmente están en problemas. Y lo mismo es cierto aquí en Estados Unidos en diferentes estados y lo mismo con distintas ciudades. Así es que los políticos se encuentran en una situación sumamente difícil. Por lo tanto, esta cartografía nos da un marco para entender el movimiento social debido a que puede rastrarse el teléfono celular en general, no personalmente, pero vemos que los teléfonos se desplazan conforme cambian las políticas y después vemos cómo se propaga la enfermedad. Hay que entenderlo como un patrón, un patrón científico. Y hay ciertos focos candentes, como puede ser en Bogotá o Buenos Aires y otras ciudades, donde están diciendo estos bloques son focos, focos, manténganlos cerrados, confinados en términos generales. Y después hay muchas compañías, oficinas principalmente, quieren empezar a que su gente regrese. Y están tomando esa decisión difícil, tal como el gobernador aquí, de que regresen cuidadosamente. Y para ello se requiere cumplir con ciertas políticas sobre distanciamiento social. Yo dudaba mucho hacerlo acá. Tenemos 4,500 empleados en nuestro ecosistema en Estados Unidos y la misma cantidad fuera de Estados Unidos. Y simplemente no estamos interesados en que la gente regrese porque podemos hacer como tú, trabajo a distancia. Y ha funcionado. Pero después hay algunas compañías que realmente quieren volver. Y este es un tema de política interna. Así es que tenemos un sistema interno de información geográfica porque los temas espaciales importan. El estar cerca de alguien importa. Y el crear un SIG interno, podemos evaluar distintas oficinas. Y esto es importante para ver oficinas de espacio abierto, para ver proximidad. ¿Cómo se asocia la proximidad entre la gente? La gente hace ahora esos traslados donde entran y salen de una oficina durante varios días a la semana y comparten espacio de oficina y mientras las limpian, cuando lo desocupan. ¿Cómo organizamos eso? No son políticas abstractas, sino tiene que ver con cuestiones espaciales. Hemos creado modelos, los visualizamos y los ponemos a disposición de empleados y de las compañías por cosas que realmente importan. No sé si esto contesta a tu pregunta, pero estoy hablando a mega escala y también mini escala. Y todo esto es importante. Y como gerentes tenemos que tener cierta responsabilidad, así como los estados o naciones diseñan políticas, las siguen o no. Igualmente en una empresa o en una institución hay que tener cuidado. Lo que tenemos en nuestras manos son vidas humanas y son desconocidos, incógnitas. Así es que mi propia sensación es que hay que tener mucho cuidado y no desesperarnos en traer a la gente rápidamente. Pero también entiendo la realidad de seguir funcionando nuestro negocio. En nuestro caso tenemos mucha suerte porque podemos funcionar a distancia, pero eso no siempre es fácil. Muy cierto. Una de las cosas más fascinantes que podemos ver es cómo debido a los datos vemos que tenemos una profesión como la profesión económica que ves conjuntos de datos que están haciendo el tiempo a un lado y después los economistas como los inmunólogos pueden tomar datos vivos y empezar a pensar en soluciones. Y esta semana estaba yo hablando con Angus Deaton, ese famoso premio de economía, premio Nobel que ha hablado mucho de ciencias conductuales y por qué la gente muere en etapas más precoces. Y hablábamos de cómo te sientes optimista. Y dice, mira los datos, los conjuntos de datos que se produjeron esta mañana. Y creo que va a revolucionar el cómo pensamos, no solamente en la profesión de los economistas, sino en otras profesiones, sobre cómo tomar decisiones más sabias. Dinos cómo has visto que ha evolucionado esto, con todas las ONGs con las que trabajan, con todas las profesiones, y especialmente con ese espíritu de querer hacer algo sobre poder lograr que el mundo cumpla con los ODS. Bien, creo que estás hablando de decisiones determinadas o impulsadas por datos. Y vivimos en una era en que eso tiene un gran impacto y la gente lo exige, especialmente en el sector privado. Y algunos de mis clientes están muy avanzados en ese tema y otros de alguna manera avanzan a ciegas sobre esas políticas basadas en datos. Y hay otros temas como transparencia, responsabilidad de líderes, para que sus decisiones sean transparentes en el contexto de decisiones basadas en datos. Nosotros estamos ahora ayudando a que el mundo funcione y avance para que todo lo que cambia y se mueve pueda ser medido. Esa es una idea abstracta. Y eso significa que cada desplazamiento, cada movimiento y en espacio geográfico, los automóviles avanzan, los mapas son muy difíciles. Ahora ya no son en papel, sino que son digitales. En silvicultura, cada árbol que se pierde en el Amazonas, por ejemplo, puede ser medido uno o dos días después y el mundo puede enterarse de eso, con estos nuevos mapas digitales. Y a veces, desde el punto de vista de política, la gente trata de ocultar eso. Pero el gran movimiento que se está dando hoy en día y los ODS con Naciones Unidas realmente resaltan todo esto. El gran movimiento que se está dando es medir dentro del marco de los ODS y eso ha cambiado. Ya sea cambio social, las mujeres en la política, cambios políticos, cambios ambientales, todos esos están siendo medidos estadísticamente, sistemáticamente y aparecen en tablaros. Y no todo se ha unido, pero Naciones Unidas hace algo muy activo para que esto se sepa. Mi esperanza es que conforme la gente ve el mundo, como lo han hecho con el COVID, entenderán todas estas relaciones y se darán cuenta de que todo está interrelacionado en el mundo. Y el mundo es un mundo que vive, es una cuestión viviente y estamos todos evolucionando y cambiando. Y al tener lo que yo llamo una generación de niños que aprenden geografía a una edad temprana, entienden todas estas relaciones, de que todos somos parte de un sistema ecológico más grande. Y eso, creo yo, habrá de ocasionar una revolución social, habrá de dar lugar a ciertas transformaciones sociales. Y la gente entonces empezará a exigir de sus líderes que tomen las decisiones correctas y la geografía de nuevo es el marco para poder organizarlas y comunicarlas. Veamos al presidente Obama, un gran líder de este país, como sabes tú. Y cuando la recesión nos afectó, él dio 800 mil millones de dólares en fondos de alivio a Estados Unidos. Era un estímulo económico y nos pidió, junto con el vicepresidente Joe Biden, que pudiéramos crear un mapa que mostrara con puntos cada subsidio, cada donación, cada dinero que haya sido asignado y que se publicara ese mapa para que los ciudadanos vieran el mapa, tocaran un punto en su barrio o en su ciudad y decir este punto, este dinero lo están dando porque es el cuñado del alcalde o algo así, o alguna cuestión política, o dónde fue una decisión racional. Así es que hubo millones de personas que interactuaron con ese mapa y más tarde empezaron a crear mapas sobre necesidades, dónde están los grandes promedios que son más bajos en ciertas geografías y después, hacia dónde se dirige el dinero. Esta conexión de un pensamiento racional, racionamiento espacial y después la rendición de cuentas, estuvo disponible a través de esta cartografía de los mapas. Así es que yo veo venir un día en que los políticos tendrán que rendir cuentas, no solamente por la toma de decisiones basadas en datos, sino por una comprensión holística integral de dónde están las necesidades. Muchos mapas en América Latina y en tus jurisdicciones, tus sillas, miembros de tu organización, yo veo que esos mapas pueden convertirse en el marco. La economía, la geografía, nunca se han llevado bien. En la cuestión académica son disciplinas muy diferentes y la gente dice, ah, los economistas dicen, yo no quiero saber de lo otro. Números, eso es lo que nos importa, pronósticos con cifras. Y esa falta de conocimiento de alfabetización espacial en términos económicos llevó a muchos conceptos erróneos o ideas erróneas de qué está sucediendo. Ahora tenemos que ver la interrelación entre los dos para poder hacer proyecciones de un extremo al otro en vez de proyecciones estadísticas sobre esos errores. Mi buen amigo Jeffrey Sachs, quien es el gran economista en Nueva York, lo entiende. Él estuvo en Harvard cuando yo estaba ahí y me dijo, no, nunca tomamos ninguna clase de geografía, no sabíamos nada de geografía. Se tardó 20 años en despertarse cuando estaba en Bolivia haciendo parte de su trabajo. Y de alguna forma Bolivia tiene esos límites porque tiene una alta elevación y no tiene puertos. Así es que la falta de acceso y conectividad con el resto del mundo en cierta forma los ha lisiado o afectado, pero lo ve uno bajo la óptica de la geografía. Pero los economistas deben entenderlo. Yo quisiera que ellos entendieran la ciencia de las relaciones, de todas las ciencias de la geografía. Así es que quiero una mapa. Con todos estos datos estadísticos en los que ustedes trabajan muy bien. Y creo que el banco también necesita esta óptica. Tienen que tener un mapa enfrente de los datos porque no solamente nos ayuda a entender, sino que también nos da la capacidad racional de poder focalizarnos y evaluar las consecuencias de los datos. Lamento seguir hablando, pero tienes muchas preguntas. Tú me estás presionando. Pero es precisamente lo que quiero porque me encanta que todos los economistas en el banco nos estén escuchando. Yo no soy economista de formación, pero eso significa que la formación como tal, los mejores economistas son los que entienden este tipo de cuestiones y pueden combinar los desafíos sociológicos que tenemos y poder actuar porque todo esto cambia. Y es aquí donde la economía conductual adquiere tanta importancia y otras áreas. Háblenos sobre educación y este es el gran sistema. De alguna manera, todos hablan sobre educación todo el tiempo. Sabemos que es el gran ecualizador y sabemos que en educación tenemos extraordinarias experiencias que quizá lleguen a mil, dos mil estudiantes, pero de alguna forma nunca podemos llegar a un millón o dos millones. ¿Cómo ves esto? Debido a todo lo que has aprendido en los últimos meses, me parece que la alfabetización literaria eso ha mejorado. No porque querramos aprender, sino porque no tenemos ninguna opción más que aprender. Háblenos sobre cómo ves y cómo prevés cambios en educación y quizá, creo yo, adentrarnos más a un sistema híbrido. Bueno, quiero concluir una última idea que se me ocurre y es que un economista habla del costo de las externalidades. Se optimizan para un sector y después hacen caso omiso del resto y dicen son influencias externas. La geografía no tiene ese concepto, lo une todo. Para los economistas en el banco, para que sepan que hay una forma de poder manejar los costos de las externalidades en formas integrales, costos sociales, costos de la educación, costos ambientales, lo une todo en un solo modelo, una capacidad de modelaje única. Pero en educación es una en la que creo firmemente que es educar a la próxima generación de niños que tengan conocimiento espacial. Y la geografía es la ciencia de nuestro mundo. De hecho, integra todas las demás ciencias, geología, climatología, sociología, economía, une todo espacialmente para que puedan ver el todo. Como los niños que salen a la calle, ellos ven, como ven ustedes detrás aquí, ellos ven todo. Lo ven como algo interrelacionado. Es una cosa muy intuitiva para nosotros como seres humanos. Tenemos sectores especializados que se integran y hemos experimentado durante 25 años con niños desde primer nivel hasta nivel 12, toda la educación. Y los chicos que están en quinto año, en sexto año, los niños adquieren conocimientos espaciales. Empezamos a darles herramientas de estos sistemas de información geográfica a estos niños y así empiezan a trabajar en aprendizaje basado en proyectos. Ven un problema en su barrio y entonces grafican en un mapa ese problema. Y eso fue sumamente eficaz. Por ejemplo, en Detroit tuvimos niños que graficaron la contaminación por plomo en la ciudad y después dijeron que sacar el plomo. Eso fue muy interesante porque salieron y desarrollaron un programa utilizando mapas para focalizarse en las áreas de concentración elevada de plomo y entonces rascaron todo el plomo de los muros de las paredes y quitaron el plomo. Chicos, en Detroit hace muchos años y el resultado fue que todos ellos adquirieron más conocimiento. Fueron a la universidad y adquirieron más conocimientos y esa fue la primera vez que me di cuenta que si a los niños se les da las herramientas correctas y se les da la motivación contextual adecuada van a aprender. Aprenden computación, aprenden mapas, aprenden cartografía y analítica pero también aprenden las desigualdades sociales que se dan en Detroit, por ejemplo, con respecto a raza y igualdad económica y eso todo lo aprenden sin que alguien se los enseñe en una clase en el aula con la comprensión integral, enseñanza integral. Así eso me motivó para poder tener ese como un programa de ESRI. Es un negocio, creamos tecnología de software y me gustaría pensar que somos un negocio decente donde trabajamos pero también tenemos toda esta otra dimensión no de filantropía pero de involucramiento en comunidades y una de ellas es educación y con el presidente Obama de nuevo creamos una alianza para que nuestras herramientas entraran en todas las escuelas de primero a doce en Estados Unidos gratuitamente tenían que comprar las computadoras y los servicios pero programas de estudio básicos y el software se les daba gratuitamente y con eso llegamos a aproximadamente una cuarta parte un cuarto de millón de estudiantes entre 250 mil y 750 mil tenemos que tener programas de estudio que se creen contenido escolar pero estamos avanzando el año pasado decidimos hacerlo igualmente escuchenme con cuidado todas las escuelas de cada doce pueden tener acceso a nuestra información o software basado en la nube y material de aprendizaje en cualquier lugar del mundo y eso incluye todas las áreas y necesitamos liderazgo este año creamos una alianza con la Sociedad Nacional de Geografía para crear contenido escolar en distintos idiomas que pueden enfrentar este trabajo así es que mis socios en toda América Latina y tenemos aproximadamente 1200 personas ahí en diferentes países están trabajando haciéndolo mejor pero realmente no tenemos los líderes que necesitamos para que todo esto se transforme como tenemos en Estados Unidos y Estados Unidos tiene un largo trecho por recorrer pero es un principio y creo sinceramente que al desarrollar estos próxima generación de niños que saben cuestiones geospaciales estarán más sintonizados a decisiones basadas en datos verán y conectarán cosas de diferentes maneras y hay mucho por hacer aquí pero quiero socios que puedan ayudarme y realmente quiero darte las gracias por la colaboración del BID pero tenemos mucho más por hacer Luis muchas gracias quiero hacerte una pregunta queremos preguntarte sobre esta parte de educación encuentras que todas estas herramientas tenemos más personas que quieren autoaprender como resultado de ello o tenemos que tener una orientación pesada dirigida ¿cuál ha sido tu experiencia viendo esto? hay una relación entre lo difícil que es aprender con la tecnología y cuánta gente se involucra ese es un factor así es que estamos haciendo que esto sea más fácil y más accesible es útil tener un geomentor y trabajamos con muchos de ellos para que los maestros puedan comenzar en este proceso pero una vez que los niños comienzan a ver lo que está sucediendo es muy difícil dejar que hagan proyectos y que trabajen por su cuenta y lo mismo sucede en las universidades creo que tenemos toda una serie de universidades en el mundo entero y yo no quisiera decirlo pero uno de los obstáculos es que los profesores los maestros no están al tanto con la tecnología están los niños están aprendiendo más rápido que los maestros de manera que ahora tenemos un programa para cada uno de los estudiantes para que pueda tener acceso a nuestro software en la categoría de educación superior y eso va a lograr que puedan aprender por su propia cuenta me refiero a aprendizaje de economía sociología no solamente geografía geografía es un sector pero hay que habilitar a todos los estudiantes en geografía y una vez que vean este análisis que se puede hacer la evaluación valoración mapas de políticas todo este poder de computación empiezan a prosperar porque realmente es un tema muy emocionante y ¿qué fue lo que me motivó hace 50 años? yo me di cuenta de lo que iba a suceder y ahora veo que los jóvenes están omitiendo sus trayectorias tradicionales de educación y diciendo bueno puedo hacer algo con esto y forjarme una carrera no solamente en los sistemas de información geográfica sino en silvicultura agua servicios públicos todo esto empoderado por estas herramientas y todos hablamos de STEM ciencia tecnología y matemáticas entre otras y para nosotros todo era un problema cuando estábamos en bachillerato pero cuando vemos todas las herramientas que tienen los niños ves tú que quieran aprender más de ciencia tecnología y todas estas materias porque encuentran que son materias críticas para su propia educación sí yo creo que el STEM es una categoría y nosotros nos organizamos así con una categoría que se llama STEM ciencia tecnología matemáticas etcétera pero los niños que estaba mencionando aprenden computación por su propia cuenta porque les entusiasma aprenden matemáticas aprenden destrezas de comunicación hacen estos mapas y los presentaron a su alcalde en Detroit y el alcalde les consiguió 300 mil dólares para que pudieran quitar todo el plomo de las paredes en Detroit estos niños aprendieron a ser ciudadanos aprendieron a participar en la democracia y lo hicieron por su propia cuenta de suerte que hay programas para STEM en todas estas ciudades y en todas esas materias pero lo que yo digo es que creo firmemente en el aprendizaje por proyectos como almacenar algo en una bodega uno aprende mucho en el trabajo o sea que si introducimos esa ciencia y tecnología que es nueva para las escuelas y dejamos que los niños aprendan por su propia cuenta se entusiasman muchos más y aprenden la ciencia la tecnología y todas estas materias se aprende haciendo observando recopilando datos y luego analizándolos e interpretándolos para hacer mapas se puede aprender todas estas materias de esa forma esa es mi filosofía no estoy diciendo que los programas clásicos de STEM con la financiación organizada no sean malos no por el contrario pero para mí esa tecnología es muy buena y me gustaría que se usara más bueno tenemos muchas preguntas aquí hay una muy interesante puede darnos ejemplos de cómo durante su carrera el uso de estos sistemas de matemáticas ha cambiado las percepciones sobre la forestación etcétera bueno es una pregunta muy interesante en la India todos sabían que los bosques estaban perdiendo y el ministro de silvicultura tomó imágenes por satélite y GIS y empezaron a mostrarle a la gente la pérdida de bosques y esos mapas se distribuyeron entre los las autoridades pero también entre los ciudadanos y los ciudadanos eran responsables de esta deforestación porque talaban los árboles y esto se convirtió en un caso de éxito en el campo de la generación de bosques en el futuro eso es lo que tenemos que hacer para concientizar a la gente y es lo que esperamos que surja del trabajo con Naciones Unidas sobre los ODS es algo parecido al programa que hicimos con ustedes Luis sobre el software que se debía utilizar para la COVID lo estamos haciendo en los países en desarrollo en particular con conjuntos de software para informes sobre los ODF México es uno de los líderes en este sentido las Filipinas Senegal y otros y están trabajando muy de cerca con Naciones Unidas para forjar sus informes de las metas de desarrollo sostenible con un sistema de sistemas que pueda informarse a Naciones Unidas y tener un panorama general de lo que está sucediendo tengo otra pregunta de Jamaica dice ¿por qué no vemos más aplicaciones SIG en los medios para ayudar a compartir la COVID? sí los medios de comunicación tradicionales yo pienso que algunos de ellos están haciendo un buen trabajo entre ellos el New York Times se ha pasado más a trabajar en internet hay tableros de mandos y mapas que muestran esto no les puedo decir cuántos miles de visitas hay a estos mapas sobre la COVID en el mundo entero y está cambiando la percepción de la gente sobre lo que está sucediendo pero la COVID es apenas un ejemplo un amigo me mostró esta caricatura de una ola de COVID que estaba impactando el mundo y detrás de ella venía una ola económica y más allá una ola todavía más grande que tiene que ver con el cambio climático y otra ola más grande con la pérdida de biodiversidad y la pérdida de biodiversidad al igual que la COVID nos va a amenazar es una amenaza yo lo veo con mi perspectiva yo sé que nos va a deprivar de nuestro futuro o sea que hay un movimiento para dejar el 30% del planeta o incluso el 50% del planeta y mantenerlo en un estado que nos permita sostener la naturaleza es como mantener la salud de los pulmones en vez de comenzar a recortar la capacidad si uno se muere es lo mismo que sucede con esas conmociones necesitamos que la ecología nos sostenga porque de lo contrario estamos poniendo en peligro el futuro de nuestros hijos les va a costar mucho incluso sus vidas no quiero ser alarmista pero nuestro mundo en ese momento está en dificultades por todas estas ondas interrelacionadas de amenazas que van a crear algunos problemas muy graves para todos nosotros o sea que la COVID y los mapas que hemos establecido de datos sobre la COVID nos han indicado qué tan interrelacionados estamos en nuestro planeta está despertándonos a este problema y esto todo por gracias a la geografía y a la cartografía que nos permite entender todas estas interrelaciones complejas y luego volverlas acción no es suficiente con decir bueno veo el periódico y veo las estadísticas no aquí en mi comunidad hay un muerto cada hora de la COVID es impactante y estoy aquí sentado tranquilamente pero estoy aterrado y lo que hacen los mapas es mostrarle al mundo que este es un problema grave que nos va a afectar a todos y ojalá se desarrolle una vacuna pero estos otros temas hay que prestarles atención también tenemos que tener el mismo tipo de movilización en las operaciones y en los conceptos como estamos haciendo con la COVID todos tienen que usar un cubrebocas todos tienen que dejar de contaminar nuestra atmósfera con carbono todos tienen que ayudar a sembrar árboles o evitar que se destruya el Amazonas o cualquier otro de estos pulmones del planeta de los que dependemos si no estamos estamos perdidos es como caminar por todas partes sin usar el cubrebocas eso es una locura tenemos que elevar los patrones en cuanto a la comprensión entender es algo que precede a la acción ese es el proceso de la humanidad de manera que estoy hablando aquí de un entendimiento antes de tomar acción y lo mismo sucedió con la COVID entendemos el problema y luego actuamos si realmente la COVID nos sorprendió pero el cambio climático ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo en cuanto a la salud de nuestros océanos y los efectos de la pesca excesiva de la contaminación por plásticos de los corales que puede hacer el sistema de información geográfica para resolver esos problemas bueno al igual que la COVID nos ayuda a entender el problema y a comunicar el problema a los demás porque se necesita un ejército para tratar estos temas complejos lo primero es entendimiento y comunicación lo segundo es la focalización geográfica en el caso de la pérdida de biodiversidad se trata de priorizar algunas zonas y yo sé que el banco y sus colegas han estado trabajando intensivamente para instigular las ONG y los gobiernos para que se despierten y digan bueno esta zona hay que conservarla esa para mí ha sido una pasión personal pero necesitamos que se vuelva un tema apasionante para todos creo que el fumar el tabaquismo fue algo que poco a poco se entendió que era perjudicial para el ser humano y se dejó de lado por eso hay que focalizar aquellos ámbitos que son más importantes necesitamos desactivar y pasar a una sociedad con cero emisiones de carbono a nivel mundial y eso no implica dejar de usar el carbono inmediatamente pero necesitamos utilizarlo en forma sostenible para evitar el cambio climático y eso implica que todos entiendan lo mismo con el plástico hay que dejar de contaminar es como si uno dispersara basura en su propia casa los sistemas de información geográfica no son toda la solución pero nos permite entender problemas como el de los corales y la pérdida de los corales en los ecosistemas del mar pero necesitamos tomar medidas y esta acción no solamente depende de la ciencia y la tecnología estos son únicamente instrumentos en manos de los seres humanos que luego deben obrar y debemos organizarnos a nivel de sociedad para tomar estos datos esta ciencia regida por las estadísticas y hacer algo al respecto y eso compete a los individuos otra pregunta tiene que ver con la movilidad urbana y todas las capitales latinoamericanas han ido cambiando porque la gente ha tenido más dinero disponible y ahora desgraciadamente la COVID lo está invirtiendo pero se han creado problemas de movilidad en las urbes latinoamericanas ¿cómo vamos a ayudar a mapear el movimiento de los vehículos para que haya mejores maneras de controlar el tránsito por parte de los alcaldes de estas ciudades latinoamericanas tan grandes? bueno estamos ayudando a hacernos una idea de todo lo que cambia y se mueve y en el tema de la congestión se trata de que los planificadores puedan planear mejores sistemas de transporte sistemas más eficientes a corto plazo hemos trabajado con muchas compañías de transporte por camión para optimizar sus rutas por ejemplo FedEx o UPS el año pasado UPS ahorró 400 millones de dólares utilizando nuestras instrumentas para optimizar sus trayectos de entrega esa es una aplicación muy focalizada la optimización de las cadenas de abastecimiento será fundamental no hay una sola solución al tema del cambio climático o al tema de la congestión del transporte en las ciudades pero todo ayuda yo diría que 15 o el 20% del combustible si se pudiera ahorrar este porcentaje eso ayudaría un poco y la geografía y los sistemas de información geográfica son fundamentales en esto los planificadores de transporte utilizaron estos sistemas para modelar transporte en las ciudades y así idear soluciones para mejorar las vías de manera que se pudiera optimizar el tránsito en las ciudades y esa optimización es de lo que se trata y la geografía importa en ese campo lo mismo en las actividades comerciales Starbucks está vinculando a todos sus tiendas utilizando estos sistemas para ver qué sitios venden más y qué sitios venden menos y lo mismo con el comercio minorista Walmart en los Estados Unidos utiliza la geografía para tomar decisiones de esta naturaleza y eso está a disposición de las grandes compañías del mundo pero por intermedio de la asociación público-privada para compartir datos nos está ayudando también por ejemplo se está ofreciendo información geográfica a las pequeñas empresas para que puedan aprovechar la geografía y eso es muy importante desde el punto de vista comercial la geografía importa otra pregunta interesante es la siguiente en vista del aprendizaje automático la inteligencia artificial vemos que no hay una situación que se compare con el presente y cómo van ustedes a desplegar los productos de ESUI para llevarnos a un nuevo mundo con la inteligencia artificial si nuestro producto básico tiene inteligencia artificial muchas veces se piensa que la geografía o la localización geográfica y la inteligencia artificial son distintas pero creo que las estamos uniendo nosotros hemos dicho bueno estas son aptitudes que deberían tener todos los usuarios de la geolocalización a su disposición para hacer análisis estadísticos hacer pronósticos todo esto debemos utilizarlo en nuestra propia herramienta para que se pueda utilizar como otro medio otra probabilidad y así los mapas se vuelven más inteligentes los modelos también podemos mirar hacia el futuro de forma más inteligente de manera que mi concepto de la inteligencia artificial no es tan exótico porque pienso que es fundamental para campos como la medicina la telemedicina y esto se beneficia de las estadísticas para interpretar dinámicamente los resultados de los pacientes y todo esto se complementa entre sí ESRI es una compañía muy exitosa y uno de los motivos por los cuales tenemos éxito es que la tercera parte de nuestros ingresos los invertimos en investigación y desarrollo tenemos centros de investigación en todo el mundo pero también en nuestra propia seda allí en el edificio de atrás y utilizamos mucho dinero para hacer avanzar los métodos que usamos y uno de esos métodos es la inteligencia artificial bueno estamos llegando al final de esta charla pero yo quisiera preguntarte lo siguiente has estado al mando de esto y durante 50 años en un sector que ha visto un cambio fabuloso en tecnología se ha acelerado la tecnología y por qué nos cuentas sobre tu estilo de liderazgo y los dos o tres consejos que darías a alguien sobre esto porque estás en una organización que está en un cambio permanente y no es fácil hacerlo así nosotros como humanos tenemos problemas para cambiar nuestras propias vidas y en una organización tan grande como la tuya que son algunas de las cosas que has podido hacer nunca volviste pública tu empresa nunca aceptaste capital de riesgo en fin son ustedes una empresa muy distinta con una misión muy focalizada que creo que es algo que impulsa y motiva a todos los empleados de eso pero cuál es el liderazgo que has desplegado en este sentido bueno no creo que tenga ningún consejo demasiado sabio yo crecí en una familia muy pobre mis padres eran sirvientes y yo crecí con esta inspiración hacia el servicio y algunos sabrán de lo que hablo y otros no cuando uno crece con la mentalidad de servicio piensa en los demás y piensa en cómo ayudar parte de mi ADN es estar interesado en los demás de suerte que siempre me interesan los problemas de los demás las dificultades que se les pueden presentar decimos muchas veces que el propósito de eso es muy importante es prestar servicios a nuestros usuarios y si han surgido muchos conceptos sobre esto compañías con un propósito específico nosotros no tenemos una filosofía muy determinada simplemente pensamos que nuestro propósito es muy importante y la empresa nunca cotizó en bolsa porque no quiero estar al servicio de los accionistas únicamente no tengo problemas con que sea así pero yo no quiero que mi compañía se motive por eso quiero que se motive por el servicio para nuestros usuarios que tienen grandes problemas y dificultades es una compañía singular no sé si lo puedo recomendar a todos pero a nosotros nos ha servido para focalizarnos y para orientar nuestras operaciones no hemos cotizado en bolsa si no tengo interés en hacerlo tengo interés en que nuestra vida y nuestros colegas tengan un sentido de propósito y trabajar en forma muy dura para lograrlo la gente trabaja aquí arduamente porque están cumpliendo una misión la gente no compra nuestras herramientas por un propósito especial sino porque les ayuda a los servicios públicos a las ciudades a las empresas a mejorar su eficiencia a la toma de decisiones etcétera por eso a la gente le gustan nuestras herramientas y al mismo tiempo pensamos en los desafíos que confrontamos con los demás y eso ayuda a forjar nuestras herramientas y nuestros servicios para poder hacer frente a esos problemas de mayor envergadura es algo complejo yo no tomo préstamos de manera que probablemente ustedes no les caigo bien porque no no tratamos mucho con los bancos nunca hemos tomado dinero prestado desde hace 50 años porque estaríamos prestando servicios al banco no estoy hablando de su banco sino que esta es una filosofía general y con eso me libero de los problemas de los accionistas y de tener que preocuparme por cosas que no me interesan realmente nuestros clientes tienen que tener las herramientas que necesitan y la filosofía de utilizar nuestro dinero excesivo para progresar nuestras plataformas básicas es algo que nos interesa mucho tenemos la filosofía de la ingeniería de alto nivel y del desarrollo de primera línea y además les pagamos bien a todos nuestros empleados todos trabajan por hora que es algo muy singular realmente si trabajan 90 horas a la semana pues se ganan el trabajo de 90 horas pero trabajan de forma muy intensiva en cosas que les apasionan no estoy diciendo que seamos una compañía perfecta porque si cometemos muchos errores lo he hecho durante toda mi carrera pero yo pienso que podemos hacer las cosas bien y de hecho somos un negocio próspero y hemos tenido mucho éxito debido a eso no sé si eso conteste tu pregunta Luis bueno yo quiero agradecerte muchísimo esta charla que ha sido fascinante y creo que el sentido de servicio a los demás y de propósito singular es algo que falta en el mundo y si hay una lección que surge de la COVID es que como sociedad tenemos que pensar en esos términos precisamente hay estas olas a las que te referías y creo que la única forma de hacer frente a esas olas será así si va a necesitarse toda nuestra ciencia toda nuestra tecnología y la voluntad humana de todos para superar esos temas no es simplemente una pregunta una respuesta técnica se necesitará la ayuda de personas creativas que puedan estar dispuestas a tomar acción eso es fundamental y yo entiendo que tú estás al tanto de estas cuestiones hay gente que está muy interesada en hacer algo y hay que tomar decisiones ustedes toman decisiones constantemente yo tomo 20 o 30 decisiones al día no son decisiones grandes sino transacciones pequeñas que apoyan la idea de que tenemos que trabajar en equipo en este momento tan importante si queremos que el futuro sea próspero muchas gracias Jack realmente nos has inspirado a todos y ha sido un privilegio felicitaciones por todo lo que has hecho al escucharte uno va a la biblioteca del congreso aquí en Washington que es un lugar magnífico y ve uno de estos mapas viejos en la pared antes de Colón como se veía el mundo y al escuchar tu charla eso del visibilizar esos mapas es fantástico me imagino lo que habría sido la humanidad si hubiera tenido estas herramientas tan fascinantes desde el principio pero muchas gracias por tu tiempo y por lo que estás haciendo y la asociación con nuestro banco bueno nuestra empresa se va a convertir o se ha convertido un instrumento de evolución para el planeta y yo creo que eso no es solo por nosotros sino por la tecnología y la ciencia que está detrás de nuestra empresa eso afecta la evolución del planeta para el futuro y podrían salir muy mal las cosas o la retroalimentación que convierte la medición en acción la ciencia en acción podría ayudar a evolucionar el planeta creo que es una infraestructura geoespacial que está sobre el planeta y que no solamente puede impulsar las decisiones de los negocios o de los gobiernos un marco de conocimiento para estas decisiones que puede ir bien en el sentido correcto o no y quería simplemente agregar eso eso es lo que yo pienso pero muchas gracias Luis por tu invitación y gracias por el trabajo que realizan ustedes gracias por la oportunidad que nos has dado hasta luego y muchas gracias a todos ustedes por escuchar gracias Gracias.